Noticia de último minuto, Jorge Luis Preciado renuncia al PAN e impugnará proceso de firmas por irregularidades. Afirma que Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, ya les cantó que Xochitl Gálvez va a ser la candidata. ¡Ah, cabrón! Los está exhibiendo. El que quiera seguir con el proceso va a ser por su gusto. Es una simulación, dice Jorge Luis Preciado. ¿Será que se les está desmoronando la alianza putrefacta de Claudio X González, maestro?